Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Duki T20. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Seguridad. Después de eso pulsamos Bloqueo de pantalla, esta opción. Y ahora aquí podemos poner un patrón, un pin o una contraseña, nosotros vamos a poner un patrón. Es importante recordarlo, entonces aquí lo dibujamos, pulsamos Siguiente, luego lo confirmamos y pulsamos Confirmar. Y ahora vamos a configurar las notificaciones de pantalla de bloqueo, entonces vamos a ocultar todo el contenido, pulsamos Hecho. Y esto como es el patrón ya está en uso, al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo. Así, y si queremos quitar el bloqueo de pantalla del dispositivo, volvemos a Ajustes de seguridad, luego Bloqueo de pantalla. Y como ves aquí, para introducir cualquier cambio o quitar el bloqueo hay que conocer el patrón. Entonces lo dibujamos y elegimos la primera o la segunda opción de aquí, Deslizar por ejemplo, pulsamos Eliminar. Y ahí está, el dispositivo ya está, desbloqueado. Muchas gracias por ver el video, te invito en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.